Fichas negras para el hombre, blancas para el ordenador. Comienza una partida histórica de Go, un juego de estrategia asiático similar al ajedrez. El campeón del mundo frente a la inteligencia artificial desarrollada por Google, AlphaGo. Y gana la máquina. Quedan cuatro partidas para que sea ganadora definitiva, pero nadie se esperaba que superara al surcoreano Lee Sedoh. Tampoco él. Me puede ganar el ordenador, pero una máquina nunca entenderá el valor del Go ni su belleza, ha dicho tras la derrota. Una reacción muy diferente a la de la ajedrecista Kasparov, que no admitió su derrota frente a Deep Blue hace ahora casi 20 años. Aquel fue el primer hito de la inteligencia artificial en su intento por alcanzar al hombre en la resolución de problemas. Deep Blue podía calcular 200 millones de jugadas en muy poco tiempo, pero al parecer ganó gracias a un bug, a un error de cálculo que hizo sentir vulnerable a Kasparov. La inteligencia artificial que venció al campeón europeo de Go en octubre y ahora el del mundo además de calcular, aprende. Cuantas más partidas mejor juega un sistema que imita la capacidad de adaptación del hombre. El Go era el gran reto de la inteligencia artificial porque tiene más jugadas probables que el ajedrez y la creatividad y la intuición son fundamentales para ganar. La máquina ya puede vencer al hombre, pero no puede sentir la victoria.